¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué dices tú? ¿Puedes quedar o qué? Sí, venga, en 10 minutos de paque Venga Abre bien los ojos, llega la revolución 3S se pone en marcha, pasa en la acción Algo me desangra y creo que el corazón Ya sabéis quién manda, soy yo Él da mi religión, edu y su educación No vida intranquila por la vida que llevó Él nunca cedió, él siempre siguió A estas alturas, hablar de él sería un tópico El chico resolvió la pena con alcohol Nunca se cayó, extrovertido y divertido Este es mi show, cuida de tus bros y tus amigos No pierdas el control y sobre todo sé tú mismo El camino que sigo, respondas lo que vivo Sufro pero lucho, futuro es mi objetivo Digo que tropezar no es caer Tú puedes conmigo, venga empieza de una vez Y3S venimos a ganar Partimos en track, traemos rap de calidad Ja 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 ja, me río de vosotros Esto es Ventilla Records Mi rimas ni se venden ni se compran No podéis callarme, estallaré como una bomba No podéis ganarme, dejarme que yo os funda Nunca voy con segundas, siempre voy a la cara Chanel dispara, rimas mágicas las clava Ahora sos el lavaba, pensabais que no haría nada Le haga vuestras palabras largas o disparrafadas Quiero a mis colegas a besudo de la fama Solo quiero a zorras, solo quiero a hembras Que me hagan mamadas y me follen como quieras Solo quiero a nenas, negras pelirrojas Rubias morenazas con el culo tienen en bomba Que tengan tetazas y en la cama me rompan Me gustan las mujeres, como el chupete de un bebé Ya lo sabes, yo soy ese que te jodes Y yo soy el channel 10, 3S, venimos a ganar Partimos en track, traemos rap de calidad Ja ja ja, me río de vosotros Esto es Ventilla Records 10, 3S, venimos a ganar Partimos en track, traemos rap de calidad Ja ja ja, me río de vosotros Estos Ventilla Records 3S es el rap, 3S es el graffiti Vivo hip hop desde Madrid, desde mi tiri Este es tu ant, pasando por el hippie Este es mi clan, peleando como Rocky Este es el rap, que hace mover tu body Y a la vez te deja en estado de hipnosis Psicosis, tras las quejas de estos sensis Demostra tu fuerza en estos beats Tú no tienes destreza, no vales pa' competir Mira chaval, no sabes por dónde entramos Hasta el rap, pues ya lo bailamos Hacer música es lo que deseamos Seguimos corriente, pues seguro que vamos Destrozando, somos los 3S Esto es bueno, pese a quien me pese Vas a escucharlo, esto mil veces Está claro que el talento está demostrado con creces Somos un equipo que nos comemos el mundo Escucha estas palabras aunque sea un segundo Vida perra, es lo que nos llena Estamos dentro y las manos nos queman La esperanza es lo último que se pierde Yo con mis compis fumando en un verde Yo no sé si lo entiendes Enterrados se acaban los chivatos que nos venden